Siempre decimos que hay que estar alerta porque este fenómeno llegó para quedarse, el fenómeno del niño. ¿Qué hace Defensa Civil y qué tiene que hacer la gente? Y mira, una de las cosas que nosotros tenemos prevista, que cualquier llamado, cualquier se centralice en bomberos y en maestranza, y el rayo que cayó sobre las 15.30 que fue ahí en la fábrica Metar, realmente fue una desgracia con suerte porque nosotros estábamos a 15, 20 metros de la fábrica, se iluminó el techo, empezó a humear, pegó en un palo, la gente de bomberos sufrieron como algunas descargas. En una situación de esta, de tormenta, quedarse bajo ningún punto de vista, solo en caso de emergencia de salir, llamar a bomberos, que es porque quemó los teléfonos y bomberos tienen un par de líneas más. Había gente que ayer nos comentaba que llamaban a maestranza y que no los atendían. Es que estaba quemado, el rayo cayó en ese sector y quemó todo ese sector. Bombero habilitó, tiene otra línea y pudieron solucionarlo rápidamente. Llamar a bomberos o a maestranza y en función de eso nosotros siempre tenemos base ahí. Tuvimos que socorrer gente que desde los techos se le acumuló agua porque los desagües tenían raíces, porque nosotros decimos que estamos trabajando y estamos en bomberos y en maestranza. Y si no, no se logra una comunicación que se lleguen porque siempre hay una guardia ahí. Y bueno, esperemos nosotros sobre el sector sur, dejamos muchas veces los camiones con bomberos y con gente de maestranza para que la gente se llegue a buscar la arena, para que nosotros no circulemos por las calles y cometamos la ola, que metamos la ola adentro. Siempre sobre Martínez, Barrio, Vergara, están los camiones con la arena, que guarden la arena porque en el día de ayer no hemos repartido menos de 500, 600 bolsas. Así que la gente de todo ese sector tiene la arena, que la guarden, que tengan previsto que todo el verano puede tener la lluvia, quizás no mucha, pero un par de lluvias más esta intensidad. ¿Y ustedes en el día de hoy pueden seguir haciendo trabajo de limpieza en los desagües o se complica por el estado de las calles, de las veredas? Sí, si bien está todo el personal afectado a lo que es limpieza, ayer a mitad de tarde una de las máquinas grandes sufrió la ruptura de una goma, después sufrió una manguera hidráulica. Son cosas que suceden en el trabajo y en función de tratar de hacerlo lo más rápido posible. Se reparó, se trajo otra herramienta. Hoy está todo el personal de Mastranza tratando de sostruir lo que quedó, porque muchas veces se corta el pasto, baja, y todas esas cosas que están muy por afuera de lo que es el ordenamiento nos complica. Así que, bueno, por la mañana y por la tarde están las guardias de limpieza y esperemos, bueno, que si en algún momento la tormenta nos llega a tocar nuevamente, que sea con menor cantidad de milímetros. Estamos hablando de algo de 140, 150 milímetros en 3 horas. A las 17 cortó la lluvia y a las 10 de la noche sobre todo el sector norte estaba todo escurrido, si bien en algunos lados puede haber ingresado, pero estaba solucionado. Sobre Barrio Sur tuvimos una demora más grande. Hoy, en este momento, todavía la calle Shear está intransitable. En calle San Luis, Sanguinetti, Irassi, todavía hay mucha agua, hoy por hoy, cuando por ahí en las últimas oportunidades había desagotado más rápido. Es que tenemos el ingreso de todo el área industrial, que el agua no escurre para el sector del área industrial, y desde el terraplén hacia la ciudad está viniendo todavía gran cantidad de agua, y ahí está la gente de Obras Públicas tratando de ver cómo pueden cortarle el curso natural a esa agua. Simplemente hay que buscar dónde la podemos desviar y tirar escombro y hacer una contención. La gente de la provincia hemos llamado porque las rutas siguen cortadas, acá para el lado de Tortuga sigue cortada, anoche estuvo la ruta 9 una sola mano habilitada con mucha precaución. Sigue ingresando mucha agua de todos esos sectores, y el agua que retenemos de algún lugar, el agua busca el escurrimiento natural, la cortamos de un lado y después se nos regresa por otro. Disculpame, ¿ruta 9 hacia Tortugas está cortada? ¿Lo ideal es utilizar autopista? Autopista, autopista. Nosotros recién venimos a hacer un recorrido y todavía estaba la gente de Vial 5 que está cortando ese sector. No así el sector de Ruta 9 que hicimos todos los pedidos correspondientes, hablamos con la gente de Cañada de Gómez y no tenemos la colaboración con la gente de Cañada y no cortan en Cañada y se produce ahí en pasado el cruce, en el canalcito ese se produce que el agua pasa por arriba de la ruta y bueno, muchas veces se complica porque hay gente que llega hasta ese sector y no quiere regresar y ayer hubo un momento que estuvo muy crítico eso. ¡Gracias!